Música Muy buenas noches, buen vespre a todos los espectadores de NIT de Bautia y como no a mis compañeros en el plató de Canal 4 Vamos a hablar hoy de cine en mayúsculas, vuelve Star Trek la película cuenta con el guión de Jim Abrams, el guionista de Lost por lo tanto creemos que será garantía de una historia inquietante y interesante que nos cuenta en este caso el origen y los inicios del USA Enterprise También vuelve Lobezno Wolverine, protagonizada por Hugh Jackman es una película muy esperada porque los amantes de la patrulla X se quedaron con ganas de más Los trailers de las dos películas están disponibles en internet así que no tienen más que buscar en Youtube o en cualquier otra página y los encontrarán Nosotros miraremos de cuando llegue el momento acercárselos porque uno de ellos incluso viene con un aviso de que es solo para ojos especialmente seleccionados Nosotros esperaremos un pelín más Y ahora sí, nos metemos en faena vuelve Indiana Jones, Indiana Jones 4 es uno de los estrenos más esperados de los últimos años Y nada, vamos a ver el trailer, comentamos algunas cosillas de que es sin duda el gran héroe de acción del pasado siglo Y nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto no va a ser fácil. No tan fácil como antes. Vaya, he calculado mal. ¡Deprisa! ¡Joderos! ¡Y tú eres profesor! De vez en cuando. Está claro, nadie puede evitar emocionarse al escuchar esta fantástica sintonía. Vuelve uno de nuestros héroes favoritos, garantizando aventuras, emociones por igual. Y cómo no, tiene algo más de 60 años, nadie puede obviarlo, pero recibe y encaja y da los golpes igual que siempre, con el mismo espíritu aventurero y con el mismo sentido del humor. Una apuesta sin duda más que interesante que llegará en mayo a los cines de todo el mundo. Así que allí estaremos haciendo cola para revivir parte de nuestra infancia y parte de las nuevas aventuras que nos traen Spielberg, Lucas y un excelente Harrison Ford. ¿Qué vamos a recomendar en DVD? No podemos evitarlo, cómo no. La trilogía original de Indiana Jones, recomendable para toda la familia. Quizás la segunda es un pelín más fuerte, pero no por ello hay que descartarla. Y quien quiera pues también revivir el espíritu ochentero de ese tipo de películas, pues la trilogía de Regreso al Futuro también está muy bien. Así que nada, eso es todo por esta semana. Traeremos más noticias seguramente antes del estreno. Pásenlo muy bien, buena noche y hasta dentro de unos días. Adiós.